¿Y flow de la Morbozona? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a la Morbozona, su programa de chismes más candentes de la semana. Y hoy tenemos traición, injuria, dolor, deseo y pasión. Y la pendeja de Shinako. Ah, mi reina. Pero tú la defiendes, John. Es tu modelo a seguir. Todavía la defiendes. Es tu modelo a seguir. Todavía la defiendes después de todo el Disney. Soy team Shinako con todo y todo. Yo soy Shinako porque el mundo me hizo así. Pero no, primero vamos con nuestra queridísima villana. Sí, vámonos a este lugar lleno de magia. Ándale. Parece que está practicada. Sí, puede ser. Sí. Y bueno, justamente tenemos la historia de Anne. Anne que es prácticamente la mano derecha de nuestra hermosa Katarina. Que la ha visto crecer, que la ha visto convertirse de una niña mimada a alguien que todos, todos, toditos quieren amar de una u otra forma. Y ella lo sabe bien. Sí. Pero me encanta que Anne, pese a todo, sigue viendo a Katarina como eso. O sea, no es como que la tenga en un pedestal de, oh, mi señora tan grande. No, es de, oh, esta chiquilla. Torpe, sí, lerda, me encanta, me encanta esa palabra lerda. Le da ese toque sofisticado, pero... Torpe, sope, bomba, descuidada. O sea, parece que no es así. Sí, ella sabe, ella sabe, ella sabe. Pero la verdad, Anne tiene mucho corazón y mucho de ese corazón. Va directamente a Katarina. ¿Qué le enseñó a ser una persona como tal? Una persona libre, que pensara por sí misma, dado que ella es hija del balonceli. Y pues ya tenía programado un casamiento. Oye, espera, 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 es que aquí ya te metes a terra, porque ella es hija ilegítima. Ah, cierto, ilegítima. Es ilegítima, es... Porque fue hija ilegítima con una criada. Con una criada. Se besó con la criada. Y no nomás eso, porque... No salió tan explicado, pero de un beso no se quedan embarazadas. Ah, no era el amor de tu vida. Ya no te tienes que limpiar la boca después de que... Pero bueno. Eh, bueno. Justamente si es la hija ilegítima, que después de que su mamá murió en un incendio... Oye, las muertes de mamás en incendio están... Mamaná, que luego vamos con eso en Tower of God también. Le dejo una marca a este incendio propiamente también, Anne. Motivo por el cual el varón dijo, sabes que yo ya no puedo usarte, ya es mercancía usada básicamente, o maltratada. Estás marcada, sí, ya no eres coleccionable. Sí, sí, ya no eres coleccionable. Este, pues ya no te puedo casar, ¿no? Ya, a ver cómo le haces tú por su lado. Y entonces ya fue cuando la contrataron por el lado de la familia de Catarina. Y bueno, aquí dentro de... Que parece que eran parientes lejanos también. Sí, sí, sí. Pues nobleza. Es que es nobleza. En la nobleza ya sabes que hay primos con tíos, con sobrinos. Sí, sí, endogánico, muy endogánico el business. Salió Kit, salió Anne, salió... O sea, pues... Todos están emparentados. Sí, de la misma pastelería, todas. Por eso me encanta ahorita que la mamá... La mamá de Catarina está empezando una campaña con su hijo de... No dejemos que mi hija se case con el príncipe. No vaya a ser que se den cuenta. De que vivimos en la humillación total. Pero en esta parte, Anne sabe todo. O sea, todo lo que Catarina no ha querido ver y todo lo que los demás, como Alan, no se han dado cuenta. Anne lo sabe todo. Tiene una percepción increíble dado que ha estado con Catarina desde su infancia y ha notado desde Giorgio hasta sus últimos amigos como Sophie o Nicole. Que realmente parecía que solo la hermana lo detectaba, así como diferente. Pero ella misma dice, hasta yo la he visto sonreír. Sí, y genuinamente. Oigan, ¿y qué pasó con Mary? Con Mary y su plan de extracción de Catarina. Está bien chido. ¿Sabes qué? Al caer la noche nos hacemos el barco salvavidas. Bueno, ya no. La invitó... Casi, casi. La invitó a vivir solamente con ella en algún lugar lejano y ya, pues, desentenderse. Desentenderse de sus compromisos. Si dejamos a los prometidos y vámonos a vivir juntas solas en algún lado lejano. Ah, ¿sabes dónde estaría bien chido? Cerca de la playa. ¡Woo! ¡Sí! Y pues ahí está Catarina toda bella e ingenua, pues, le sigue la corriente. Pero Anne sabe que ese plan es real. La deberitas. Que ella sí lo dice, en serio, Mary. La deberitas, las deberitas. Vaya que sí, traté muy mal eso. Oh, no. Y bueno, por otro lado, ya habíamos hablado muchísimo de esto. De que como las otras, pues, no plebe, ya es como se dice, las otras de la nobleza. Las extras, diría yo. Extra nobles. Sí, las nobles de otras familias. Ya. Ya no estaban viendo con tan buenos ojos a Catarina que sí le tenían su miedo, pero... No. Desde que empezó a hablar con el presidente... Ya, ya, ya les metió temor a estas chicas. Y... Pues que se le arma a Catarina. Sí, justo al final del capítulo. Interesante, la siguiente semana, si no han visto el de este, véanlo y el de la siguiente va a estar... Ojo, esta es escena post-créditos, ¿eh? Ah, sí. Es escena post-créditos. Pero es que, imagínate, a lo mejor entre todas a Catarina, pues, Catarina no podrá hacer los suficientes chichones de tierra para defenderse. Pero, en cuanto todos los demás nobles se den cuenta de que van tras Catarina, incluido el presidente, imagínate, y aquí viene el problema de que se pueda volver la villana. Ah, claro, claro. Aquí se va a poner bastante interesante en ese sentido, porque está el presidente, pero también por el otro lado están las fuerzas de los príncipes. Este, la familia de Mary también tiene su... Corderito. Ajá. ¿Qué? Corderito. Mary, hija, va a un... Ah, va, va, va. Sí, va a un... Va, va, va. Sí, sí, sí. Va, 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 va. Va a avalar el compromiso. Sí. Ya vámonos a Crowtown, por favor. Ya vámonos a Crowtown. ¡Ah, Crowtown! Vamos a Crowtown, donde Shinako sigue dándoles lecciones de amor a Yuen. Y de llévala. Y de cómo regresar a tu zona de confort y no avanzar. No avanzar ni poquito. Es más, retroceder. Es más, no nomás retroceder. Volver a enredar todo lo que ya estaba deshecho y desenredado. Volverlo así. A enredar. Así, canijo. Vamos a complicarlo. Ya no está el muerto. Sí. No, 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 no. Alguien lo dejó de mencionar. No es cierto. No es cierto. No dejó de mencionarlo. Justamente está, justamente está con Crow. Este, y le dice, Yu, ¿sabes qué? ¿Recuerdas cuando hacíamos los intercambios de Navidad? Y el primero que menciona es a Yu, al muerto. Es de, ah, sí, tu hermano me hizo. Ah, como cuando hacíamos esto con tu hermano. Pues que incluso Rod le dice, dejamos de hacer esto en el momento en que él se murió. Porque ya se murió. Ya entró en la práctica. Y ya no lo mismo. Pero sí, definitivamente. Defiende, defiende a tu Shinako. Bueno, bueno, ahorita regresamos a esa escena en particular. A mí lo que me preocupa mucho es Haru y su estado emocional. O sea, sigue intentándolo. Ella sigue perseverante a lograrlo. Pero, pues, sí le está causando pesar. Yo pensé que ya había dicho, ya, o sea, ok, no quieres estar conmigo. No me lo has dejado claro. O sea, no lo has tenido para venir a mí y decirme, oye, ¿sabes qué? No quiero nada contigo. Pero, parece que no. O sea, que simplemente dice, ay, se complicó más las cosas. Ya no lo puedo ir a ver porque me dijo que no, pero. Sigue intentando yéndolo a él. Sigue intentando. No convergen. Entonces, pues, se va y, de hecho, se encuentra la fluma. Me gusta, pero te gusta también mucho que Haru tiene esta plática en el meal home con la encargada. Ah, sí, sí. Y, este, donde tiene esta plática, ¿hasta dónde debe llegar la zona del amigo? Pues, prácticamente, te está afectando de más, déjalo. Ya, déjalo. Pero, si todavía te da un beneficio, si te sientes bien, si estás a gusto, pues no lo puedo. Sí, te da algunas alegrías. Fíjate que, quitando a Haru, la dueña del café, es la más sensata. A lo mejor, este, Shinako necesitaría unas clases ahí, a lo mejor que se vaya a trabajar porque le hace falta un poquito de cachetada de sensatez. Sí, un, ¿cómo se entra? Una clase intensiva. Pero, bueno, nuestros personajes ya se acercan a Navidad, las cosas ponen bastante bien para cada uno. La lista es ella para regalar, y él sabe bien si pusiste el cuerno, ya te vio Shinako a ti. Y, sobre todo que Shinako va a sus dos lugares favoritos, porque va a hacerle la comida otra vez. Ah, sí, sí. Sí, sí, pero hoy, aquí, aquí. El papá ni está, es el profesor de todo. Sí, el papá ni, bueno, ahí es cuando se percata justamente de esta escena que estábamos mencionando al inicio. Están como con su intercambio de obsequios y Ro le comenta, ¿sabes qué? ¿Quieres que te haga un retrato? Y pues va, llega un punto donde la están dibujando y ese. No, llega así, no llega así. No, no llega así, no se da cuenta de que lo estaba volteando a ver, porque le dijo, voltea para allá. Y Shinako, así como que lo veía, era como, ay, estoy solo con él. Sí, ahí dice, oh, oh, este, ay, no vayamos a hacer algo. Es como, o sea, robo en su onda de dibujando, y Shinako ya acá con la mentalidad. Estamos solo los dos, no me voy a poder controlar. Está vivo, no puedo con esto. Ahí estoy defendiendo un poco a Shinako, creo. Que siento que no le quiere dar otra vez las alas a Ro, en ese sentido. Ro ni siquiera lo había mencionado. Sí vine a pasar la Navidad contigo como familiar. Como que todavía estamos en familia. Pero ahorita que me acuerdo que nada más estamos tú y yo y me estás diciendo ese tipo de comentarios, ya me acordé que... No, 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 no. El comentario, el comentario se lo hizo hasta después de que Shinako ya andaba con sus debrayes mentales. Y ahí empezó en la cabeza, ay, estamos nosotros dos. Y luego se le quedó viendo, se le quedó viendo a Ro y fue donde Ro le dijo, ah, pues suéltate el cabello. Es como, para romper. No, la neta, Ro lo hizo muy... Mucho, así como que suéltate el cabello. Oh, Dios mío, ¿me está pidiendo acaso que concubinemos justo aquí? No, no, voy a hacer que vayamos a concubinar ahora. No, no, sí, no está su papá. No, déjame voy. Me salvé, me salvé de concubinar con un pequeño. Se notaba a leguas que Ro se lo dijo así como comentario de... Tranquilo, casualón. Sí, como... O sea, Shinako ya todas de... Oh, por Dios. ¿Qué está pasando? Como el meme que te gusta que está de... Pero si en algo estamos de acuerdo en eso es que pues Shinako le hace falta. Aguangarse, aguangarse un poquito. Pero bueno, también habían invitado a Rikuo a la cena de Navidad de su amigo. Y Shinako la habían invitado también. Shinako dijo, no puedo porque tengo una... Que tengo este compromiso. Pero al final decide ir. O sea, decidieron para... Sí, claro, claro. A ver cómo se... Las siete semanas y estoy a ver si hay... A ver si hay Team Shinako para... No, 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 no. Nos va a encantar como nos va a decepcionar. ¿Cómo sí? Quizás sí, quizás no. Lo único es que pobrecita Haru se tuvo que pasar Navidad solita. Bueno, con su cuervo, pero... Ay, pobrecita. ¿Qué casa de sobra, Haru? Ya pasó Team Haru, ya ve que chica no va a regresar. No, no, chica, chica va a estar ahí esmaculada. Haru viene conmigo. Sí, se la dejó un sorrido sin problema. Pero sí, chica va a seguir siendo para mí esa persona que se fue. Se fue. Y no volverá. Pero se fue en muy buenos términos. Sí, no, no. Llegó como la ganadora de ella. Ándale, sí, y me voy. Invicta. Invicta. Pero también no solo traiciones, sino giros. O sea, no esperábamos todo lo que venía después de eso. Primero con Endrosi, que nos dejó con la palabra en la boca desde la semana pasada. Sí, de por qué. Porque ya sabíamos qué estaba pasando exactamente y que por qué había dado el golpe a sus compañeros de equipo. Bueno, recordemos que Endrosi es una pescadora también, es de ataque a corta distancia y ella justamente decía que había perdido a Pananak en las pruebas. Y que justamente había seis pescadores en esta prueba y solamente iban a pasar cuatro, entonces tenía que eliminar a dos. Pero al mismo tiempo de que ella hablaba de su pasado, porque vaya que tenía un pasado fuerte donde solamente las mejores guerreras comían. Y ella un día dijo, ya estoy cansado de pan duro y pelea y todo esto. Y se mató, mató a todas, a todas. Yo creo que de ahí, fácil, tres o cuatro candidatos amorosos para Shinako hubieran salido, porque ya está en Marte. Y al mismo tiempo le estaba dando como queriendo abrir los ojos a Van, diciéndole, oye, es que si tanto quieres a esta pelele de Rachel, vas a tener que hacer este tipo de cosas. O sea, no creas que vas a ser amigo de todos, porque o ayudas a subir a Rachel, o eres amigo de ellos. No puedes tener las dos cosas. Y las cosas se ponen aún peor cuando aparece Ho revelando que lo que iba a hacer esta vez, y es secuestrar a Rachel. Porque le tenía un odio canijo a Van, y de hecho él nos lo dice después de que no era tanto porque superar o pasar la prueba, era porque quería vengarse de alguna forma de Van. Ya habíamos visto que el pueblo o la tribu de Ho había muerto por una especie de gorines gigantes que les quitaban los cuernos. Y que también se nos revela que Ho era prácticamente el que tenía mejor dominio de la onda de Shinsu. Y bueno, parece que ni eso le bastó. O sea, sí era el mejor de la tribu, pero era nada comparado a... Pero seguía siendo un pescado muy pequeño en el mar. Inmenso. Y bueno, llegan a querer rescatar a Rachel. Ah, sí. Ho, se pone así de que sí, no. Vas a querer o no, vas a querer o no. Y vuelve con este tema de que tienes que entender que no somos amigos. Aquí la amistad no entra porque Van está muy golpeado de que... Pues es que no éramos amigos todos. Hicimos una lista. Pusimos nuestro chismógrafo. Yo filmé el tuyo, soy mío. Fue saliendo a fra real. Hijo dijo, pues, no. O sea, tienes que entender que desde el principio todos contra todos. Y el punto es llegar hasta arriba y a ver quién se hace el nuevo. Y se la entierra completa a Rachel. Bueno, quizás fue por un error. No. No, 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 no. Regresamos a esa escena y... ¿Escena aquí? Regresamos a esa escena y justamente se ve que Rachel se hace hacia adelante para querer escapar. O sea, si Rachel hubiera forcejeado y se hubiera hecho para atrás, va. Pero Rachel se hace para adelante y Ho avienta el cuchillo hacia adelante y se lo entierra. Aquí vemos justo el cuadro donde le rompe el corazón. Mira. El 3, 2, 1. Es más la columna. Pequeño error. Bueno, hasta eso Rachel queda, bueno, muy mal herida. Pero hay alguien que, Mudito Kun, que está desde el otro lado que parece que siente todo lo que le está pasando a Rachel y siente que se la clava. Pero, ah, Mudito Kun que desapareció un rato ahí. ¿Qué pasó? Pues que precisamente estamos con esa intriga ahora, porque ahora ha desaparecido por completo. Arkyun, que por este, déjenme traerse el chingo, que parece que su nombre significa espíritu maligno. Sí, yo he venido con todo. Mudito Kun significa espíritu maligno. Y Pikachu significa mil veces más grandes que Dios. Dios, sí, claro. Pero bueno, el punto es de que se desvaneció precisamente como un espíritu bajo los ojos de Rook que estaba ahí. O sea, fue como... ¿What? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Yo había ponido aquí mi calladito Kun. Pero te fijas que, o sea, tanto este Leroro y el director estaban así como... Ni lo pelaron. Sí, 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 sí. Es un domingo cualquiera, ¿no? Puede ser que esas traiciones estén yendo desde más atrás o desde más arriba. Pero esto se llenó de traición tras traición. Pero, ¿saben qué fue lo más importante del capítulo? La traición de Ho. No. Bueno, que al final, ya que hemos dicho, prácticamente un Judas aceptó su destino y se la ensarta completa. Así mismo. Pero no fue esto. No, es la día fácil. Ah, vaya, 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 vaya. No fue esto. Lo más importante del capítulo, estos dos segundos de una sonrisa y de sentirse bonita de bebé Nack. A Nack con su moñito. Sí, best girl. Best girl, Nack. Y que ella. Y que ella, Endro sí acepta que quiere subir con ella la torre. Ajá, no menciono el nombre, pero pues nos van a entender muy obviamente que ve a su sobrinita y pues quiere subir la torre con ella pese a que no sea en los mejores términos. Como hijas de, como princesas de Yajad. Ajá. Pues parece que no están en muy buenos términos todas. Pero, por lo mismo, parece que Endro sí quiere subir con su sobrina y de alguna manera ver a qué llega ella. Yo te quiero es subir a la punta de la torre. Ven conmigo a Nack y deja a tu corazón soñar. Bueno, pero también la cosa se pone muy interesante al ver los resultados del último test. En cuanto hay otra traición de Endro sí haciendo creer al superior de que había ganado. Ah, bueno, se la jugó padre. O sea, prácticamente le cambió su ropa interior por el premio. Así es como cuando cachan a los profes con algo que no deberían y tú pasas y el profe pues se tiene que dar de baja. Así. Ah, caray. Ah, caray. ¿Sí? ¿Sí has visto esos escenarios? Las noticias, las noticias. Ah, las noticias. Ok, digo, porque trabajas de profe y qué miedo. Que no, no eres maestro. Pero no de eso, no de eso. Ah, no de ropa interior. Ah, ok, ok. Nada que ver, Ricky. Nada que ver. Pero bueno, sí, un intercambio justo entre ropa interior y ganejo. Justo, claro. Todos ganan. Todos ganan, sí. Sí, claro. Este pobre hombre jamás volverá a ser tan humillado como en estas pruebas. Pero bueno, también nos deja claro que tiene un buen corazón por cómo le quiso ayudar a Van. Y eso hablaremos después porque va a haber mucho de qué hablar de esta serie. Mucho acuerdo. Sobre todo ahora que le enseñó una nueva técnica, vamos. Y que van perfeccionó en segundos. Lo cual nos tiene a todos arnavados. Así de. Y un poquito, un poquito. No te creas. Producción no nos deja. Producción. Podemos decir. No. No. Ah, bueno. Y bueno, no sé si tengan algún otro chisme para la semana. Pues no, en el mundo de los detectives todo está tranquilo. Ya volvieron a ser amigos. Ah, qué bonito. Y todo, todo lo costó cinco. Este, no. ¿500 yenes? Que vaya, la inflación está cada vez mejor allá. Ah, claro, claro. Sí, recuerdo ese comentario en los 500 yenes. Sí, los 500 yenes. Que invirtió 500 yenes para poder hacer una caja de billetes falsos de 5 mil yenes solo para recuperar a su amigo. Eso es amistad. Sí, claro. Eso es amistad. Pero pues aún tendremos que seguir viendo porque parece que nuestra poeta cada vez está peor. Ahora ya empezó a toser sangre, pero sin que su amigo se entere. Sigan diciendo, detective de Woodpecker. 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 Woodpecker, detective. ¿Decker o Pecker? Pecker, ¿no? Woodpecker. Ah, ok. Es de pájarra o carpitar. Ah, ok, ok. Eh, 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 eh. ¿Sí, qué no? Sí, sí, sí. Sí se tiene, ¿verdad? Pero bueno, estas fueron todas las noticias de la semana y esperamos tener más porque muy pronto se van a empezar a reintegrar los animes de verano. Además de que algunos en julio y la mayoría en julio van a regresar. Entonces vamos a tener mucho de qué hablar aquí en su programa de La Morbozona. Y recuerden visitarlos en sus redes sociales. Sí. Cayó el perro ebrio. Vicky Wonka. Vicky Wonka. Y pues su servilleta riullín donde sale todo esto, ¿verdad? Y nos vemos. Bye. ¡Bye!